Bueno, ¿qué pasó? Estamos aquí desde esta mañana, pues. Estamos aquí con el sonido 70, lo máximo. Bueno, nos vamos, pues. Y un bambé, y un bambé para Cali. Para Medellín, para la capital. A bailar pachanga, con los CBC. Para los Panamericanos de Cali, yo me voy. A bailar pachanga, con los CBC. Para los Panamericanos de Cali, yo me voy. A bailar pachanga, con los CBC. Para los Panamericanos de Cali, yo me voy. 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 Vamos en Barranquilla, la tierra bella. A bailar pachanga, con los CBC. Yo me voy. Palo Panamericano, de salir yo me voy Palo Panamericano, de salir yo me voy Palo Panamericano, de salir yo voy Palo Panamericano, de salir yo me 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 voy Yo me voy, yo me voy, yo me voy Pa' los Panamericanos, desamis yo me voy Pa' los Panamericanos, desamis yo me voy Heee! Oj's! ¡Oye localilla! ¡Oye local! Te traigo guanira Ritmo de sabor y alegría Te traigo guanira Ritmo de sabor y alegría Yo te traigo mi guanira Mi ritmo de pulvalita El sabor de mi cubita Le traigo yo caballero Le traigo guanira Ritmo de sabor y alegría Le traigo guanira Ritmo de sabor y alegría Te traigo guanira Ritmo de sabor y alegría Linda melodía Ritmo de sabor y alegría Mujer de sabor y alegría Gracias por ver el video. 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 A Santa Bárbara bendita, por medio de mi tambor, con su potencia le pido, ayuda a mis enemigos. Aclárale el camino, para que me deje tranquilo. Aclárale el camino, para que me deje tranquilo. Aclárale el camino. Aclárale el camino. Para que me deje tranquilo. Aclárale el camino. Para que me deje tranquilo. Aclárale el camino. 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 Soy el que cumpla su misión Yo, yo quiero seguir tranquilo Cosa buena, lo quiero cumplir así Yo te daré, aclárale Aclárale, 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 aclárale Música Oye yo soy de Santa Clara Ay, te lo pido, te lo pido Aclárate, aclárate, aclárate La siete potencias yo te pido Canta, santa, santa, aclárate Música Música Ya llegó lo que faltaba para formar el bembé Ya llegó la negra Juana con su burandita Inés Ya se escuchan las trompetas Entonar una canción Y la suave tumbadora Viene repicando ahora Ese ritmo Dulce ritmo Del guaguanco Viene repicando cuero Que me muero por bailar Música Viene repicando cuero Que me muero por bailar Viene repicando cuero Mulato Que este ritmo es pa' gozar Viene repicando cuero Que me muero por bailar Llego el nuevo sonido Para formar el bembé Viene repicando cuero Que me muero por bailar Ya viene la negra Juana Con su mulati y kiné Viene repicando cuero Que me muero por bailar Viene repicando cuero Mulato Mi ritmo que bueno es Viene repicando cuero Que me muero por bailar Música 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 Repica el cuero mulato, mi ritmo que bueno va Viene, repica los cueros que me muero por bailar Ya llegó lo que faltaba para formar el bebé Viene, repica los cueros que me muero por bailar Ya se escuchan las trompetas, es sonar una canción Viene, repica los cueros que me muero por bailar Viene, repica los cueros que me muero por bailar Oye Nicolás, como tú comiste ya te va Oye Nicolás, como tú comiste ya te va Yo sé que tú estás colado, porque nadie te invitó Sentiste olor a pescado y la lengua se te paró Oye Nicolás, como tú comiste ya te va Oye Nicolás, como tú comiste ya te va Te sentaste en el mesón, te serviste tu tumbao Comiste más que un león, y ahora te vas para el otro lado Oye Nicolás, como tú comiste ya te va 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 Oye Nicolás, óyeme Zamblán Oye Nicolás, óyeme Zamblán Anda, anda, anda Oye Nicolás, óyeme Zamblán Oye Nicolás, óyeme Zamblán Oye Nicolás, óyeme Zamblán Ay, tú siempre estás colado en todas las cosas y nunca te pones nada Oye Nicolás, óyeme Zamblán 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 Oye Nicolás, óyeme Zamblán